Nos acercamos a Avilés para disfrutar del centro Niemeyer, que es la única construcción que este arquitecto ha hecho en España. Se encuentra ubicado en la ría de Avilés, está perfectamente adaptado a personas con silla de ruedas y es todo un espectáculo simplemente pasear por él. Se encuentra ubicado en la ría de Avilés, está perfectamente adaptado a personas con silla de ruedas y es todo un espectáculo. Se encuentra ubicado en la ría de Avilés, está perfectamente adaptado a personas con silla de ruedas y es todo un espectáculo. Se encuentra ubicado en la ría de Avilés, está perfectamente adaptado a personas con silla de ruedas y es todo un espectáculo. Se encuentra ubicado en la ría de Avilés, está perfectamente adaptado a personas con silla de ruedas y es todo un espectáculo. En una ría de Avilés, está perfectamente adaptado a personas con silla de ruedas y es todo un espectáculo. Se encuentra ubicado en la ría de Avilés, está perfectamente adaptado a personas con silla de ruedas y es todo un espectáculo. Día de Avilés es una ría de Avilés. Nos encontramos en la ciudad de Avilés y vamos a hacer un recorrido por los lugares más hermosos y accesibles de esta bella ciudad astudiana que os va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! El final de los arcos nos lleva al Parque de la Ferrera, un jardín de estilo inglés precioso. Es muy bonito Avilés y muy bonito el parque. ¿Va hacia el centro? Sí, usted también. Ah, pues vámonos. Perfecto, pues hala. El paseo por el Parque de la Ferrera nos lleva a la Casa Municipal de Cultura de Avilés. ¡Suscríbete al canal! Una buena forma de conocer un lugar y sus gentes es a través de la gastronomía, dónde comen, dónde compran. Así que vamos a ver el antiguo mercado de abastos que ahora es el mercado de la plaza, en Avilés. ¡Qué bonito! Hola, aquí es donde viene la gente de Avilés. Claro, es un lugar de compra diaria. Gracias a todos por acompañarnos. En este viaje. ¿Y esto en plan Uber? ¡Todo en plan Uber! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.